El tema que vamos a continuar, dice Aguilar, tú naciste para triunfar y ningún pendejo de Puebla viene a México a pantallar porque no sabe ese pendejo que el chingón es el hijo del pueblo, el señor Aguilar, organización fantasmas de Santa Catarina del Monde para Furcio, Cali, Adán y para toda la tropa que viene con ellos, un saludo para los jaitos que ya se encuentran presentes y un saludo para toda la gente de Santiago de Escoca, la Sur 22 dice Señoras y señores, como se sienten ustedes cuando lloran las guitarras, échale humo Padre Santo dice Así es que todo el mundo a bailar, vamos a bailar y gozar cuando lloren las guitarras Este y todo este evento se lo vamos a dedicar, dedicado especialmente para mi compadre Gerardo El esposo de mi comadre Mayra, mejor conocido como Ligadito Compuls que hoy está cumpliendo años, felicidades en esa ocasión Así es que... Y para mi gran amigo El Pille, que el día de ayer también cumplieron años Felicidades Capricornios los señores Vamos a bailar todo el mundo, dice Vamos a bajar estos cabrones a la chingada niños Vamos a bajarlos a la chingada Para que luego se quebran las patas y quieren que se las paguemos Cuando lloren las guitarras, dice Conocigamos ese tema Para mis amigos de la organización Blanques Y los decentes Con su amigo Condor, váquense la chingada niños Dice, ¿quién dijo que soñábamos un llanto? Y que solo nos hacíamos ilusiones Para que vean que somos mejor que otros cabrones Blanques, dice Mueve tu luz niño Y dice ¡Vamos a ir a ese tema! ¡Vamos a ir a ese tema! Moreno duchó por la libertad El gigante cómarco de desmadre Y eso es a toda madre Para Gaby y los gaitos Vamos a ir a ese tema Vamos a ir a ese tema para la diabla Allá en la delegación Álvaro Obregón Esa noche compañera de su marido Y dice Que lloren esas guitarras Y hasta quiero cantarte Échale sabor Esa noche especialmente para Juanito Duarte Sonido Yambao Y sus gemelas que próximamente Van a estar cumpliendo años 15 años Vamos a bailar, dice Que lloren esas guitarras No necesitamos ser la raza machira Ya porque nosotros solo la gente suspira Y sonido cóndor Toda la banda favorita Los usos de Santa María en Antibitas Hasta la mectonia siempre con el gigante cóndor Cuando lloren las guitarras Vámonos Rencio Todo el mundo dice Vamos a enorme circulación Cetus Ahí va De uno en uno Como en la feria niños Vamos a pasar de uno en uno ¡Ay mamá! Cuando lloren las guitarras Para la Sur 22 Dicen noche tras noche, día tras día La onda KS y el cóndor La pura chingonería Toño, Poño, Chucky, Rossi, Laura Angélica y el Londer Y su amor Valeria Desde Santa Catarina venimos A apoyar al más chingón de los sonidos Por eso Adolfo queremos que sea nuestro padrino La organización internacional es Manuel Marco Tachas, Miguel y Luis 100% sonido cóndor Santa Catarina Cuando lloran las guitarras Cuando lloran las guitarras Y hasta quiero chumparme, calvare Ey, 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 ey Cetus Niño, Cetus Cuenta diez Respira profundo Y te voy a dar lo que tengo aquí En la bolsa Lo que me dio la Mayra, eh Para la Sur 22 de Santiago de Escoco Para acá de este lado Veremos por una sola razón Sonideros de corazón La organización Panthers, Manuel Marcos Tachas y Miguel Cuando salimos a la calle le pedimos a Dios Que ilumine nuestro camino Apoyar a Cóndores, la solecita, Alonso, Chola, José, Roberto, el pájaro Henda, escato Si la luna fuera de queso El sol de algodón A ti Vicky te daría mi corazón De parte de Alonso Hasta la victoria siempre Ay, y hasta quiero cantar Cuando lloren las guitarras Por famoso Beto y los número uno de Santa María Nativitas Los violines Pato, Rana, Na y Bote Felicidades Vicky Felicidades Y Candito Compu Bueno, entonces tenés el cabrón del Aguilar Y los caídos juntos otra vez Para las coquetas en Isabel Gaby y Carla Esa noche Échale sabor Entre cruces y tumbas y esqueletos Échale sabor Para los guerreros y unos y en Chiautla Para imán, remy, pelón, rico Y el güero y todos los que faltan Así somos, así seremos Sur 22 y a sonido tonto nunca le fallaremos Somos 100% águilas de corazón Ay, cabrón Luego, luego con el gancho al hígado Cómo que le mandan las águilas Ay, para Ciro César, Pedro y Víctor Para Alejandro y Gerardo Para Ricardo Óscar y Rubén Escozado Y la niña de los otros judíos La bellísima Pedro Y Santiago Ay, ay, ay Y ya llegó la chica sin Guatanejo Dice, bienvenido a sonido tonto en ese hogar Por eso la organización con los dos El Queen Rosy, Laura, Chío Chivilad, Pisa, son 100% chivas rayadas Vuelve Cuando lloren las guitarras Música Arnón Patatibita Sigamos a oírte tocar Somos el Arrezo Te venimos a apoyar R3C Y CLS Barrio Bajo París, Francia, La Resonación, Dex Daño, Chalín, Pedro Cero por cero, cero, Nancy, como te quiero De parte de Chalín Música Cuando lloren las guitarras Para la donna de los banchitos de Santiago Salincinla Puebla Muy cerquita del volcán Pocatépetl Para Miguel y el Rana Siemos siendo que buenas Música Y sonido el humor Música Arnulfo Aguilar Pasan los días Pasan los años Juan Esa Lóder Está dejado hasta la muerte Condor Gracias Música Si la luna fuera de queso Y las nubes de algodón Música